Llega a Colombia la primera sala de cine IMAX. Cine Colombia Medellín abrió sus puertas a este espacio que contará con proyección láser 4K. Durante el lanzamiento se hizo el preestreno de la película del legendario Freddie Mercury titulada Bohemian Rhapsody. IMAX es el primer proyector digital con luz láser, pantalla curva y sonido de máxima potencia que llega a Medellín a cambiar la experiencia de los amantes del cine. Única tecnología en 10 países del mundo. La proyección láser nos va a dar mayor nitidez, mayor brillo, mayor contraste en la proyección, lo que significa para los espectadores que esto es una fiesta de colores. Cine Colombia se renueva con esta implementación en Medellín, donde nació este proyecto hace 91 años. Volvemos y volvemos a una ciudad totalmente innovadora, con una gente totalmente abierta, innovadora y volvemos con este proyecto, no solamente esta sala sino todo este complejo integral. La primera proyección IMAX se realizó con la película de la legendaria banda de rock Queen y la historia de su máximo exponente, Freddie Mercury. La fascinante historia de Freddie Mercury, de cómo no solamente formó esta banda icónica, que creo que todos recordamos muy bien y conocemos súper bien cada una de sus canciones. La película, que sirvió de antes a la del IMAX, se estrenará en Colombia el próximo jueves 1 de noviembre en la Sala Cine Colombia del país.